Hola que tal, vemos ahora este modelo de Reebok Rincón Trail En esa tonalidad ploma Con una adherencia en negro también No, bueno, es un tono más oscuro que este plomo, no es negro Si se aprecia Ahí estamos, vamos a darle la vuelta al calzado previamente a esto Tonos, plomos claros y oscuros Y también la combinación con este contraste de color verde Tal cual el color se aprecia Bueno, es una zapatilla para correr en el campo Con esta planta de multicoco O multitracción en todo caso Y cortes para flexión Ahí está Vamos a seguir con la suela Que es una entresuela de eva Esta parte ploma Para absorción de impactos en la parte del talón en cada paso Y también añadirle menos peso al calzado Y la parte de la capallada frontal Está hecha de material textil Así como también partes de los laterales Y talón de la zapatilla Bueno, que tiene un pultado para poder jalar Bueno, algunos detalles en la parte de la puntera Que esta parte no tiene costura Más es una goma En este color oscuro adherida a la tela Que genera un soporte En la parte media del calzado y sujeción La parte de la puntera está hecha de este material ruboso Resistente a los golpes Para no valorar la parte de la tela El calzado termina sin punta La parte interna está hecha de material textil Medianamente acolchado en color verde El forro interno Y la plantilla es de color plomo Oscuro también Con el logo de Reebok Medianamente el espesor de eva Mediano Y la parte interna es también remallado Chicos, la manufactura de esta zapatilla Reebok Made in Vietnam Y los pasadores tal cual lo ven en color plano Dos ojales aquí Y dos perforaciones a los extremos Reebok Ring Control disponibles ya aquí en tu web virtual